Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil pimientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud Música Chuba la candera Máquina landera Hola, máquina landera Yo me voy para la guerra Y me voy con ninguna negra Yo me voy hacia Inglaterra En la máquina landera, me voy pa' la gozadera Y me llevo un par de nenas, en mi máquina landera Chuma la cadera, máquina landera Chuma la cadera, máquina landera Con la máquina landera, yo me voy para la guerra Y me voy como una buena, y también una morena Así es máquina, 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 máquina ¡Máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Máquina landera, máquina landera, máquina landera! Máquina lander, máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander Máquina lander, máquina lander Cuando la sed nos ataca, entonces se va el agua Y cuando el hambre nos mata, la comida se acaba Pero si el hambre no tienes, te sobran las calabazas Llegas buscando el amor, y tu mujer te rechaza Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Al que no le gusta el caldo, le dan dos tazas Cuando no quieres amor, te siguen las muchachas Buscas y buscas pellejos, teniendo la calma en casa Siempre cazando fortunas, y la ambición no descansa Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida Hay que barbaridad que mi sueldo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Que hoy subió la leche, mañana la tortilla, lo tengo que pensar para comprarme una sandía Que hoy subió la leche, mañana la tortilla, lo tengo que pensar para comprarme una sandía Que cara está la carne, que cara está la vida Yo creo que de plano me dedico a otra movida Que cara está la carne, que cara está la vida Yo creo que de plano me dedico a otra movida Mis hijos me preguntan que hago con mi dinero Solo les contesto cuídense de los rateros Mis hijos me preguntan que hago con mi dinero Yo solo les contesto cuídense de los rateros Ay, ay, mátame Ramón Qué barbaridad que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Qué barbaridad que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Temprano que me enojo y dejo la sembrada Que hago mi conjunto y me dedico a la tocada Temprano que me enojo y dejo la sembrada Que hago mi conjunto y me dedico a la tocada Hoy me quiero disculpar Con todos los que me escuchan Porque nunca canto bien Pero siempre hago la lucha Porque nunca canto bien Pero le hago la lucha Hoy les voy a platicar lo que pasó el otro día Por andarme balconeando Por poco me cae la tira Por andarme balconeando Por poco me cae la tira Por andar de coscolino Dentro de una linda chava Que me pesca su marido Y por poquitito y por poquitito y me carga La, 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 la Ahora les quiero decir A las chavas y los chavos Agarren bien el patín Pónganse muy abusados Agarren bien el patín Y pónganse muy abusados ¡La, la, 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 la... Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Mira Veracruzana, ven que vamos a bailar Un pasito para atrás En mi hermosa se lleva el ritmo Un pasito para atrás Un pasito para adelante y otro para atrás Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Oye mírame morena, ven que vamos a bailar Un pasito para atrás En Veracruz también se lleva el ritmo Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Y un pasito para adelante Y un pasito para atrás Un pasito para atrás La arena es cristalina, el agua siempre es opaca Mujer fuerte la gallina y con mis huevos la vaca La guagama ya es muda, el perico colorado El gallo suda que suda arrastrando el arado El buey está en una rama Meciéndose suavemente Convertiendo con la rana Con plumas feliz se siente La gaviota en el trigal El pelicano en el muerto El buitre en el panal Los peces en el desierto El perro volando alto La hueca mató al león No se asuste con mi canto Que te agarre un buen rondo El buey está en una rama Meciéndose suavemente Conversando con la rana Con plumas feliz se siente La gaviota en el trigal El pelicano en el muerto El buitre en el panal Los peces en el desierto El perro volando alto La hueca mató al león No se asuste con mi canto Que te agarre un buen rondo No se asuste con mi canto Que te agarre un buen rondo Es que me puse hasta atrás Me hice nuestra Me hice la属 La hueca mató al león No se asuste con mi canto No se asuste metТoc En meses de primavera yo me fui pa' Guatemala En meses de primavera yo me fui pa' Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo, no hay problema con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo, no hay problema con la aduana Nos fuimos cruzando pueblos con rumbo a Quetzaltenango Nos fuimos cruzando pueblos con rumbo a Quetzaltenango Llegamos a Sololá, después seguimos bajando Llegamos a Sololá, después seguimos bajando Llegamos a Sololá, llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel a conectar buen café Llegamos a Sololá, llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel a conectar buen café En meses de primavera yo me fui pa' Guatemala En meses de primavera yo me fui pa' Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo, no hay problema con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo, no hay problema con la aduana Nos fuimos cruzando pueblos con rumbo a Quetzaltenango Nos fuimos cruzando pueblos con rumbo a Quetzaltenango Llegamos a Sololá, después seguimos bajando Llegamos a Sololá, llegamos a comprar miel Sololá, Sololá, tu ritmo anda por acá Sololá, Sololá, acá por Panajachel Sololá, Sololá, tu ritmo anda por acá Sololá, Sololá, te lo dice Chicoche Todas las cosas buenas de mi vida Todo lo que yo quiero de verdad Mis amigos, mi guitarra y mis amores Son las cosas que yo quiero conservar Porque los años pasarán y los recuerdos quedarán De dulces tiempos que ya nunca volverán Todo lo bueno hay que cuidar Salud, dinero y amistad Para que dure siempre la felicidad En los pájaros, el aire y en las rosas En el mar, en las mujeres y en las flores Con la música y los más bellos colores Con la música y los más bellos colores Soy feliz con todas esas cosas Porque los años pasarán y los recuerdos quedarán De dulces tiempos que ya nunca volverán Todo lo bueno hay que cuidar Salud, dinero y amistad Para que dure siempre la felicidad Porque los años pasarán Porque los años pasarán y los recuerdos quedarán De dulces tiempos que ya nunca volverán Porque los años pasarán y los recuerdos quedarán Todo lo bueno hay que cuidar Salud, dinero y amistad Para que dure siempre la felicidad La 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 De aquella tan cruel y muy triste despedida Esta fecha para mí es un gran calvario Mi marchito corazón de ti no se olvida Sigues corriendo en mis venas como la sangre En mi pecho tu recuerdo, ay, se agiganta Y aunque mis penas son algo grande, muy grande Hay veces que de dolor, ay, hasta se canta Hoy quiero decir cantando que los hombres también lloran A ver si acá estoy llorando, tu recuerdo se me borra Hoy quiero decir cantando que los hombres también lloran A ver si acá estoy llorando, tu recuerdo se me borra Sigues corriendo en mis venas como la sangre En mi pecho tu recuerdo, ay, se agiganta Y aunque mis penas son algo grande, muy grande Hay veces que de dolor, ay, también se canta Hoy quiero decir cantando que los hombres también lloran A ver si acá estoy llorando, tu recuerdo se me borra Hoy quiero decir cantando que los hombres también lloran A ver si acá estoy llorando, tu recuerdo se me borra Hoy quiero decir cantando que los hombres también lloran A ver si acá estoy llorando, tu recuerdo se me borra A ver si acá estoy llorando, tu recuerdo se me borra Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, pon, 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 Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí Macorina es una chica de ritmo sensacional Porque mueve las caderas como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, Macorina, ponme la mano aquí Música Macorina pom pom, Macorina pom me la mano aquí Música Música Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paria, solo una buena mujer Tu presencia de bacana, puso calor en mi nido Fuiste buena y consecuente, y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio al juego de revanche, cuando vos pobre me encantas Cambeteaba la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos, el otario, la suganza, la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Música Y hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión La milonga entre magnates, con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican, milongueras pretensiones Han entrado mucho adentro de tu pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del notario, que tenérmelo cargar Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Desean una larga dicha de riquezas y placer Que el caifán que te acapara, tenga pesos duraderos Y que aguanten las paradas, tus caprichos milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas, descolado un mueble viejo Y no tengas esperanzas, en tu pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Nos vamos a la playa, sí señor, que súbete en el coche, cómo no, jugamos en la arena, sí señor, que quítate la ropa, cómo no, nos vamos pa' la playa, sí señor, que métete en el agua, cómo no, jugamos con las olas, sí señor, que quítate la ropa, cómo no, cómo no. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, que María Cristina me quiere gobernar. Nos vamos a la playa, sí señor, que súbete en el coche, cómo no, jugamos en la arena, sí señor, que quítate la ropa, cómo no, nos vamos a la playa, sí señor, que métete en el agua, cómo no, jugamos con las olas, Sí señor, que quítate la ropa, cómo no, que báñate Miguel, bañarme. No, no, que no, María Cristina, que no, que no, que no, que no, que no, ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, me quiere gobernar, me quiere gobernar. Me quiere gobernar, me quiere gobernar, me quiere gobernar. Me doy pa'l salto mi vida, pero no es pa' suicidarme, a que me tomen retratos, necesito retocarme, acaso por qué razón, he de querer condenarme, habiendo un to de jabón, a puna voy a bañarme. Qué risa me da, el que se suicida, dejando lo bello, que tiene la vida, con seguridad, con seguridad, el que así termina, de gallo no está, y mucho de gallina, con seguridad, el que así termina, de gallo no está, y mucho de gallina. Me voy pa'l salto mi China, no te preocupes por mí, que si he de morir mi vida, será por quererte a ti, pero por si algo me pasa, no será en el Tequendama, quiero morir en la casa, acostadote en la cama. Qué risa me da, el que se suicida, dejando lo bello, que tiene la vida, con seguridad, el que así termina, de gallo no está, y mucho de gallina. Con seguridad, el que así termina, de gallo no está, y mucho de gallina. Con seguridad, el que así termina, de gallo no está, y mucho de gallina. Con seguridad, el que así termina, de gallo no está, y mucho de gallina. Con seguridad, el que así termina, de gallo no está, y mucho de gallina. A la orilla del viejo puerto, triste, muy triste, lloró un amor, porque una tarde de ocaso, un marinero se la llevó. Y alba y vende las olas, oigo que dice que no volverá, que aquel amorcito mío, lo perdí en medio del ancho mar. Aquel amorcito mío, lo perdí en medio del ancho mar. Aquel que tenga un amor, cuide lo que es lo primero. Aquel que tenga un amor, cuide lo que es lo primero. Y nunca lo lleve a puerto, que se lo roban los marineros. Y nunca lo lleve a puerto, que se lo roban los marineros. ¡Safo! Y mis carmelitas, ¿qué? Te lo digas, te lo digas. ¿A dónde estás amorcito, a dónde irías? Pregunto yo, pero todos me responden, que un marinero se la llevó. Y alba y vende las olas, oigo que dice que no volverá, que aquel amorcito mío, lo perdí en medio del ancho mar. Aquel amorcito mío, lo perdí en medio del ancho mar. Aquel que tenga un amor, cuide lo que es lo primero. Aquel que tenga un amor, cuide lo que es lo primero. Y nunca lo lleve a puerto, que se lo roban los marineros. Y nunca lo lleve a puerto, que se lo roban los marineros. Y nunca lo lleve a puerto, que se lo roban los marineros. Aquel que tenga un amor, cuide lo que es lo primero. Aquel que tenga un amor, cuide lo que es lo primero. Aquel que tenga un amor, cuide lo que es lo primero. Gracias por ver el video 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 No quiero Gracias por ver el video 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 Te invito Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete y se ¡Suscríbete y se Juntos De todos Déjame Y en el video ¡Suscríbete y se ¡Suscríbete y se Soy campes y se Yo sí, yo soy Me está esperando en la ¡Suscríbete y se Soy campes y se Yo soy montaño, yo soy montaño ¡Suscríbete y se ¡Suscríbete y se Audio jú Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!